Hola amigos, bienvenidos a Cordaeberto.com Aquí están Olunguitano y en este video vamos a ver el lick semanal El cual está hecho en la pentatónica de re También usamos nota blue y combinación de pentatónicas Es un lick bastante rojero, así que vamos a acercar la cámara Para ver paso a paso este lick Bien, vamos a prender este lick que está en la pentatónica de re menor Vamos a ubicarlo en el traste número 10 de la sexta cuerda Vamos a tocar la escala pentatónica Y aquí vamos a tocar el lick Lo voy a tocar una vez y después vamos a explicarlo paso a paso Sería el siguiente Vamos a verlo paso a paso, lo primero que hacemos es lo siguiente Un clásico lick de blues Donde vamos a estirar el traste número 12 en tercera cuerda Un tono O sea que aquí, del traste número 12, tenemos que llegar al traste número 14 Estiramos el traste número 12 de la tercera cuerda Y luego tocamos el traste número 10 en segunda y traste número 10 en primera cuerda Quedaría esto Nuevamente Bien, luego tocamos el traste número 10 en segunda cuerda nuevamente Y hacemos un ligado del traste número 13 en segunda cuerda hacia el traste número 10 Se quedaría así Nuevamente ¿Sí? Sería esto Lo importante es que al día uno hay que tratar de hacer tipo una cejilla aquí Para poder tocar estas notas, ¿no? Tocar el traste número 10 Traste número 10 en primera Y volver a tocar el traste número 10 en segunda Bien, luego tocamos el traste número 12 en tercera cuerda Y traste número 10 en segunda Se quedaría así Bien, luego tocamos el traste número 13 en tercera cuerda Que sería la nota blues ¿Sí? Y hacemos un ligado del traste número 12 en tercera cuerda ¿Sí? Hacemos un ligado del traste número 12 Y luego del traste número 10 en tercera cuerda ¿Qué sería esto? Entonces te da que de esta forma Bien, luego tocamos el traste número 12 en tercera cuerda Bien, luego tocamos el traste número 12 en tercera cuerda Y tocamos luego traste número 12 en tercera cuerda ¿Sí? Sería esto Volvemos a tocar el traste número 12 en cuarta cuerda Entonces hay que bajar y subir aquí ¿Sí? Sería esto Luego tocamos el traste número 10 en tercera cuerda Y hacemos un ligado del traste número 11 en tercera cuerda ¿Sí? Esta sería la tercera mayor Que es cuando combinamos la escala pentatónica mayor con la menor Sería esto Bien, y para terminar tocamos lo siguiente ¿Sí? Donde hacemos un ligado del traste número 12 y el traste número 10 en cuarta cuerda Ligado descendente Y luego tocamos traste 12 en quinta cuerda Traste 11 en quinta cuerda Traste 10 en quinta cuerda Traste 8 en quinta cuerda Traste 10 en sexta cuerda ¿Sí? Cuando tocamos, cuando pasamos a la quinta cuerda Podemos hacer par mute con la mano derecha Para que quede de esta forma Bien, entonces vamos a tocar todo el lig lentamente Tres, cuatro Nuevamente Tres, cuatro Más lento Más lento Bien, este fue el lig semanal Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo videotutorial Más lento Más lento Tres, cuatro Gracias.